¿Qué mensaje de Lichín hay en estos momentos para los Tauros, sobre todo para cuando lo necesiten estas energías? Vamos a ver, Tauro, frente a las dificultades que podáis estar viviendo o sintiendo, bueno, no es el momento de que actuéis, digamos, frente a alguna situación que os esté preocupando, que estéis viviendo en estos momentos. Ya que es algo que no está controlado, digamos, que debéis afrontar los problemas con sinceridad, que aprovechéis el momento para, digamos, estudiar o hacer otras cosas que os hagan sentir bien, que viváis sobre todo con calma y que huyáis de los conflictos en estos momentos. Os llegará un descanso bien merecido, bueno, y tenéis sobre todo que esperar a que os llegue esa ayuda que necesitáis en estos momentos, sobre todo frente a las dificultades, aquello que os esté preocupando. Digamos que aquí estáis en la espera, aquí veis el dragón en la espera, en esa tranquilidad, a que lleguen esas ayudas que necesitáis en estos momentos en cualquier ámbito de la vida, digamos. Las posibles ayudas. No debéis de preocuparos por aquello que estéis viviendo porque todos los comienzos presentan dificultades, digamos, que con el tiempo todo se soluciona. Hay que enfrentarlos con calma, buscar ayuda en amistades sinceras, ser sobre todo modestos y contarles la verdad, digamos, porque estos son los apoyos con los que contáis, esas ayudas que os puedan llegar, pero sobre todo de amistades sinceras. Porque hoy en día, como yo digo, las amistades se pueden contar con los dedos de la mano, sobre todo aquellas que sean sinceras de verdad. Que no renunciéis a vuestros propósitos, sobre todo aquello que deseáis, sobre todo por temor a que no salgan las cosas, digamos, como vosotros o vosotras queréis. Digamos, digamos, que estéis viviendo ese momento también de incertidumbre ahí. Bueno, ¿qué posiblemente vais a hacer? Bueno, pues es el momento de que cuidéis de esos hábitos alimenticios, de que intentéis comer de forma sana y equilibrada para conseguir una mente fresca y un cuerpo sano. Bueno, es buen momento para buscar la independencia, tanto económica e intentar moderar la forma también de, digamos, de hablar hacia vosotros mismos también o hacia los demás. Vuestras palabras deben de ser sobre todo sabiduría, tanto para vosotros como también para los demás. Digamos, digamos, que aquí sobre todo lo que habla es de que tenéis que cuidar ese equilibrio, esa alimentación y cuidaros también de las envidias o esas energías que puedan sobre todo compartir con energía los demás. Porque, digamos, que eso también os paralizan para seguir hacia adelante también, digamos, estáis en ese momento de espera a que hayan cambios también. Y también esa, digamos, esa dificultad que estáis sintiendo, pero que vais a tener apoyo de amistades sinceras y sobre todo el que cuidéis esa alimentación o sobre todo para la salud también, digamos, para que sintáis también, os sintáis mejor también. Gracias, I Ching, por este mensaje.